¡Muy buenas con todos! ¡Vuelve! ¡Porque tú la pediste! ¡Porque este también es su canal! Luego de más de un mes de ausencia, ¡regresa Antonella! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al video de esta semana. Como ya saben, estamos en la ciudad, en el departamento de Arequipa. Antonella ya se reincorporó a los videos. Por fin, la gente se quejaba, me decía, me escribían, no puede ser. Bueno, ya, como les estaba contando, estamos en Arequipa y hemos decidido hacer la ruta del Siyar, que es un tour que de todas maneras tienen que tomar. Porque si Arequipa se le llama la ciudad blanca, es justamente por ensillar este material que extrajeron de estas canteras, que es el que inicialmente se construyó la ciudad, y que le da ese color blanco a toda Arequipa. Y ahí lo vamos a poner otra. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Más? Más, más, más. ¡Opa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Guau! ¡Mira! ¡Fuerte, fuerte! El señor es fuerte, que está todo el día ahí. Sí o no, señor, haga su puncho. ¡Ah, sí, sí, ya, más o menos! ¡Ya, claro! ¡Ja, ja! Todo el día. ¿Cuántos de estos romperás al día? Bueno, algo 10 a 12 bloques. ¿10 a 12 bloques al día? Sí, al día. Bueno, como sabrán, recién tengo un dron, y estaba súper emocionado de comenzar a utilizarlo. Así que lo traje a la cantera, lo traje a la ruta del sillar, y dije, acá lo voy a levantar al cielo, y vamos a ver todo desde abajo, va a ser genial, y los tallados y demás. Resulta que la cantera en la que nos encontramos, está en una zona restringida, en la que no se puede volar, entonces el dron no se activa, porque el GPS le dice que no puedes volar aquí. ¡Se emocionó! Quiero aprovechar que estamos acá en uno de los tallados, para poder enseñarles más o menos cómo pueden hacer una foto, ¿no? Tenemos este tallado de acá, que es el tallado como de la puerta de una iglesia, y vamos a hacer la foto con Antonella. Mucha gente, cuando viene a tomarse la foto, se pega totalmente al tallado, por ejemplo, Antonella pega hasta la pared. Entonces ellos se emocionan, vienen y se pegan con todo a la parte de adelante, entonces el problema es que no puedes agarrar toda la estructura. Mira, tenemos hasta acá nomás, tenemos hasta acá nomás. Y en verdad la estructura llega hasta allá. Entonces, ¿cómo hacemos para que salga todo? Vamos para afuera. Este es un error que comete mucha gente, en estructuras grandes sobre todo, ¿no? Edificios, monumentos, estatuas y demás. Ven mucho más adelante, mucho más adelante. La tenemos que alejar mucho más del objeto, para que ella se vea más grande en proporción a lo otro que va a estar más lejos y va a agarrar tamaño. Ahí, por ejemplo. Ahí ya tenemos Antonella más completa en comparación a lo otro. Si yo le acerco más a mí todavía, el fondo va a ser un poco más chico y ella va a ser un poco más grande. Acércate más todavía. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre y tomar en cuenta, ¿no? Hay que saber acomodarnos. Por ejemplo, miren la chica del fondo, está pegada. Lo que decíamos nosotros. Antonella, sin embargo, miren dónde está. Es más, la chica está posando ahí, la voy a tapar. La voy a tapar con Antonella. Y ahí está. ¡Saluda! Así que ese es el primer consejo fotográfico de este viaje. Bueno, ya descubrí que en la cantera anterior no podíamos volar el drone porque era la cantera de Añazhuayco que está relativamente cerca del aeropuerto. Esta es la cantera de Culebrías y aquí sí hemos podido volar el drone. Así que chequenlo. Bueno, la cantera de Culebrías se llama Culebrías justamente porque estos caminos dan la vuelta como si fuese una culebra desplazándose, ¿no? Y es interesante porque estamos constantemente izquierda a derecha, izquierda a derecha. Aquí lo que funciona es lo que ya hemos hecho antes. Composición con punto de fuga, en X, como le quieran llamar. Más o menos como lo que hicimos en el callejóncito de Playa del Carmen. Lo bueno es que acá tienes las paredes enormes hacia arriba. Entonces, el plus que habría que dar acá para hacer la foto es agacharse. Agacharse para poder agarrar la majestuosidad, lo enorme que son las paredes para la fotografía. De acá hacia arriba. Como Antonella ahí. Y yo acá, miren. Se llega a ver enorme. Si me paro, la voy a grande pero la voy a bajar un poco. Acá hago que todo crezca mucho más. Ella se ve insignificante con respecto al tamaño realmente de esta cantera de Culebrías. Salud, amor. Seguimos. Chicos, otra cosa que les tengo que dar como consejo es que no sean así tan sonsos como Ernesto. Y no traer una chaqueta, una casaca o una manga larga, aunque sea. Porque aquí en Arequipa, en esta época especialmente, cuando se va el sol, se empieza a enfriar. No hace frío. Señor, ¿qué opina? Bueno, Ernesto viene de la costa, él tiene sangre caliente. Entonces... No sana. Pero depende, depende de las personas. Por ejemplo, a veces vienen los europeos. Para ellos están en verano acá. Ellos pueden estar con politos y todo, porque ellos viven en climas extremos, ¿no? O sea, Ernesto se cree europeo. Bueno, son las 6 de la mañana aquí en Arequipa. Hoy día nos vamos al Colca. Y yo he salido un rato a la Plaza de Armas para aprovechar que a esta hora probablemente todavía mucha gente y hacer unas cuantas fotos, volar un poquito el drone, quizá un poco más bajo. En fin, lo que siempre les recomiendo, ¿no? Si quieren alguna foto de algún lugar quizá muy concurrido, lo mejor es despertarse temprano. ¿Me puedes explicar qué es lo que tienes que hacer? Tengo que aclimarme a la altura. ¿Te tienes que aclimar a la altura? Sí. Ya. ¿Cómo es en inglés? Accomate. Accomate. En español es aclimarme, entonces. Sí. Yo hubiese pensado que era aclimatarme, pero ya tú tendrás tus ojos. ¡Me mentiste! Bueno, estamos llegando ya a Chivay, que es la primera parada antes de comenzar el tour al Colca. Obviamente, antes de entrar a la zona de Chivay, antes de entrar a la zona del Colca, tienes que pagar un ingreso. Los peruanos pagamos 20 soles, los extranjeros pagan 70 soles, los latinos pagan otro precio y los estudiantes 5 soles. Ayer también para ingresar a la zona del Sillar pagamos un ingreso de 5 soles. Eso no está incluido en los tours. Por cierto, en la caja de descripción les voy a compartir la página desde la que compramos los tours que hicimos al Chivar, al Sillar y el otro tour que tiene que ver con el dos días en el Colca. Eso lo voy a compartir en la parte de abajo con los precios y todo. Le estoy contagiando, en español. Sí, tenemos que aclimarnos. Bueno, como parte del tour hemos venido a una zona de aguas termales, donde algunos se están bañando arriba, pero nosotros hemos encontrado este puente espectacular. Me encantan, me fascinan los puentes para tomarme fotos. Siempre que ustedes vean un puente, tómense de todas maneras una foto. Bueno, arrancamos el tercer día, el último día, nuestro segundo día en el Colca. Les voy a dar un poquito de información geográfica, por así decirlo, ¿no? Como para poder sumar también al video. Anoche nos hemos quedado en Chivay. Chivay es la capital del Colca. Chivay es un punto obligatorio de parada para toda la gente que viene hacia esta zona. Y hoy día estamos yendo hacia el Mirador del Cóndor. Hemos partido como a las 7 de la mañana. Estamos ahorita en un poblado llamado Yanque. Y de acá continuamos el recorrido. No estamos a mucha altura. Cuando estábamos yendo hacia Chivay, hemos llegado hasta los casi 4.800 metros. Casi 5.000, ajá. Casi 5.000 metros. Anoche nos hemos quedado en los 3.600 metros. Y vamos a llegar hasta casi 3.800 metros, pero no vamos a subir mucho más que eso. ¡Preti Kandari Kandari! ¡No puedes! Bueno, estamos en el Mirador de la Cruz. Desde donde supuestamente se pueden ver los cóndors. Así que estamos acá con toda la gente esperando que por ahí aparezca uno volando. Y Ernesto quiere que me robe. Lo que pasa es que el cóndor mide un metro de altura. Entonces tú dirás, bueno, un metro de altura para un ave es grande. Pero lo que no sabes es que son 3 metros de ancho cuando abre las alas. O sea, ¿te imaginas lo que son? A ver los brazos, Andrea. Ahí creo que hay un metro y medio, más o menos. O sea, dos antonellas. Con esa capacidad de vuelo puede levantar, pues, ¿no? ¿Crees que vamos a ver uno? Yo espero que podamos ver uno, pero creo que no, porque veo algunas aves pequeñas por ahí dando vuelta. Y me imagino que si hubiese algún cóndor por la zona, las aves pequeñas no estarían afuera. Pero no sé. Les cuento que acabo de encontrar un cóndor. En contra de todo pronóstico apareció el cóndor. Aquí está. Y miren, es como yo les decía, las alas se abren hasta 3 metros, mira. Antonella, encontré un cóndor. Bueno, hemos llegado al final. Aquí el tour del Colca. Es un tour de dos días que compramos por internet. En la caja de descripción les voy a dejar el contacto. Con respecto al tour de dos días del Colca, ahí tengo un poco los sentimientos cruzados. Pero depende de qué le gusta a la gente, pues, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Pasas mucho tiempo en el auto. Estás en el auto, bajas a ver un mirador, auto, otro mirador, auto. Y a la hora, a la hora, no haces nada. El primer día casi casi te lo tiras todo. Solamente llegando al Colca, solamente llegando a Chivay. Y el segundo día estás apretado porque tienes que hacer dos o tres paradas, que en verdad no tienen mucho interesante. Y ahí tienes que regresar a Arequipa, ¿no? Pero claro, o sea, este tour no tiene mucha aventura para nada. Pero si eres alguien que le gusta mucho el tipo de, ¿cómo? Desvistamientos, ¿así se dice? Los miradores. Los miradores. Sí. Hay bastantes cosas bonitas que ver. O sea, yo recomendaría que si quieren hacer un tour para el Colca, se dediquen solamente a hacer el Colca y tengan varios días, ¿no? Como nosotros que teníamos tres días y encontramos que había un tour de dos días en el Colca, pero no calculábamos que un día lo íbamos a perder solamente yendo y viniendo y el segundo día vamos a estar corriendo de mirador en mirador sin realmente conocer mucho, ¿no? Claro, porque aproximadamente te toma dentro de tres, no, tres y media, cuatro horas para llegar desde el centro de Arequipa al Colca. Dependiendo del tráfico, sí. Imagínate, en total serías seis horas en un día. Sí. O sea, hemos pasado mucho tiempo dentro del auto, ¿no? Pero también depende, hay gente que no le gusta caminar, hay gente que prefiere estar sentada y más que nada la gente mayor, ¿no? Quiere estar sentada en el auto. No hace mucho trekking tampoco. Quiere bajar con su celular, tomar tres fotos y meterse de vuelta. Claro, claro. De repente para ellos sí, pero a mí parecer, para mi gusto personal, hemos pasado demasiado tiempo en el auto. Yo creo que el Colca no es algo que yo recomendaría que hagan en dos días. Sí recomendaría que lo hagan quizá con más tiempo, que se paren, que puedan bajar a hacer caminatas largas y demás, ¿no? Sí. Bueno, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Si no están suscritos, suscríbanse, por favor. Activen la campanita de notificaciones para que reciban todo tipo de notificaciones. Si les gustó el video, por favor, también denle like y nos vemos la próxima semana con otro video, ya sea de viaje o fotografía. ¿Conmigo? Sí, con Antonella. La gente te ha estado gritando conmigo, obviamente. Con Antonella, conmigo. Bye.